yo aprendo directo así nomás para que quede grabado en algún lugar y después me bajó el vídeo uff uff me vuelvo loquita amigo como que ya lo sacaron en español latino como puede ser yo me quiero ver los tres doblajes boludo el español el inglés y el japonés no sé a qué habrá un puesto en japón pero está épico vamos a mirarlo vamos a mirarlo uy que lo vemos primero en español o en inglés en español español con la voz de vegeta yo pensaba que eso iba a ser todo el rey a verga verga era una teoría boludo tan teorizando decían puede quedar re bien no sabes no sabía Betelgeuse Betelgeuse 5 de septiembre solo en cines Zorik al fin encontraste a tu familia traten de seguirme sé que no ha sido fácil pero no cambiaste lo que tienes ahí dentro sé que no ha sido fácil pero no cambiaste lo que tienes ahí dentro claro en mis pulmones en tu corazón eh no 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 flasheu 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 ese original film de que no es de una productora pero que hace tipo la de la de la de dethpool Original Film es la que hace los de Deadpool Me re suena de alguna peli Re famosa ¿No? Ah, Scary Movie Con razón Me sonaba Hubo una infiltración en nuestra seguridad ¿Eh? ¿Una nueva? Sí, te hice nueva ¡A la mierda! En 2025 vamos a tener 10.000 cosas, boludo Para mirar y para ver Y para jugar a todo Hubo una infiltración en nuestra seguridad Y necesitamos ayuda urgente del equipo Sonic El proyecto Shadow es peor que cualquier cosa a la que nos hayamos enfrentado La historia de Shadow se parece mucho a la tuya, Sonic Pero donde encontraste familia y amigos Shadow encontró decepción Y dolor ¿Qué tal por la bola de fuego enorme? Me encanta, empecemos por la bolotota Fuego enorme Me encanta, empecemos por la bolotota Uy, de que me suena Algo me suena a eso Es bastante más impresionante que el erizo con el que combatí ¡Auch! Tantito respeto, ¿no? ¿Qué pintoresco grupito? No queremos pelear contigo De hecho, Sonic Yo sí quiero pelear ¡Noco, no! ¿El qué? Uno había dicho eso Que esa parte era falsa, boludo Todos estaban re hypeados por esta parte, boludo Por esta parte Alguien había hecho esta escena Había recreado esto así Y todos habían dicho No, que es re falso Que no sé qué Salieron todos los youtubers a decir Yo nunca les mentiría Que no sé cuánto Todo por esta escena de mierda nomás Me toca Y si mejor lo hablamos Es muy poderoso No puedo creer lo que voy a decir Pero necesitamos a ya saben quién Es una pésima idea ¿Cuándo me ha detenido eso? Doctor ¡Un carniólogo! Tenemos visitas Esto es triste, Robotnik Incluso para ti Necesitamos tu ayuda Con una condición Y le creció el pelo de vuelvo ¡A darle! Si no puedo dominar el mundo Al menos puedo salvarlo ¡Ay, la verdad! Agrandalo, no entro Pero señor, no tengo tela a la mano ¡Vuala! Cuando terminemos No quedará nada ¡Ey, sin trampas! ¡Con moto! ¿Qué fue lo que hiciste? Lo que tenía que hacer Lo que tenía que hacer No, amigo Alta referencia ¡Akira, boludo! Bienvenido a casa, mi niño Es imposible ¿Tú crees? ¡Eso puede ser! ¡No puede! ¡Estoy! ¡Estás! Papo, papo Más viejo y en persona ¡No! ¡Vas a estar mortal! ¿Eso que sería en inglés? Sonic, finalmente encontraste a tu familia ¡Try to keep up! Sé que siempre ha sido fácil Pero no cambiaste a quien eres En aquí Sí, en mis lluvias ¿Quién es tu corazón? No, 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 no No, no, no No, no, no There's been a high-level Security breach And we need Team Sonic's Immediate assistance Project Shadow Is far beyond anything We've ever encountered Shadow's story Began a lot like your Sonic But where you found Family and friends Shadow found only pain And loss All right We've got a rogue alien on the loose How do we find him? Start with a giant fireball? I love it Let's start with a giant fireball He is much more impressive Than the hedgehog I fought previously Dude I'm standing right here You're a colorful bunch We don't want to fight you Actually Sonic I would like to fight No 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 No, amigo Está muy bien hecho Como patina, boludo Está muy bien hecho Y me encanta que estén Haciendo literalmente Lo que hicieron Cuando sacaron En la Adventure 2 Que es tipo Hagamos un Sonic Que sea más cool Y más cool Y más cool Y edgy Pero que sea más cool I can't believe I'm saying this But we need you-know-who This is a bad idea When has that ever stopped me? Ha 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 Doctor We have visitors This is sad, Robotnik Even for you We need your help On one condition That's a bad idea What? Do this! If I can't rule the world I might as well save it I need room But sir, I don't have the proper materials Pantsam When we're done There won't be anything right Hey, no No, con la moto, amigo Maneja moto En vez de correr, patina Y con eso mismo patina Puede volar, amigo Y se lo putea a los tres, boludo No, con esta cena de actividad Welcome home, my boy It's impossible Is it? Couldn't be Couldn't it? I'm Are you? Papa In the saggy flesh Lo cambiaron Papá le dice Le dice papá En realidad sería el abuelo A ver si hay Trailer en japonés ¿Cómo? ¿Cómo busco? No, ¿qué puse? Saoni Trailer ¿Y dónde? ¿Dónde está? La concha de su madre Ey, qué buena pregunta No, no No escuché bien ¿Cuál era? El doblado ¿Era con Luisito o no? Sonic Por fin has encontrado a tu familia A ver si me sigues el ritmo Este español Este español Era Luisito, ¿no? Porque en la serie de Knuckles Lo Lo sacaron a Luisito No lo pusieron a él Era Era uno que hacía el doblaje de Sonic Pero una de las primeras series Sonic, al fin encontraste a tu familia Traten de seguirme No, más viejo que eso Mucho más viejo que eso Eh... Estaba la serie de Sonic Y... Y... Y Sonic Satan Que le decían Era Sonic Sonic dice Me parece que era Sonic dice Que es re vieja Bueno, en esta creo que hacía la voz El chabón que lo contrataron Para... Para la serie de Knuckles Pero acá ya lo hacía Luisito En mis pulmones Si Si Es que Luisito quedó muy bien, boludo Sonic Acá no se puede cambiar el audio Viste que en algunos videos Podés cambiar el audio O lo sacaron solo Ah no, lo han sacado Para Japón es raro, boludo Corté Literalmente Sony mezcla Entre Yankee y Japonés No creo que hayan sacado Solamente en español Y en inglés, boludo No creo que hayan sacado Los de Paramount Paramount Pictures Sonic You finally found your family Ben Schwartz Ah, si Este es el que hizo De las otras dos Pero Claro, si este hacía De las pelis Nomás Pero Boludo, posta Que raro Ah, porque este es Paramount México No, yo creo Paramount solo No, no existe Paramount solo Y porque si yo me voy acá Y me voy acá No, si no están No están en Japonés Doblado Trailer oficial Para mi picture Y lo habrán retrasado Japán Ah, acá, acá, acá No lo han sacado aún Es más Recién hace una hora Pusieron el teaser Este Ah, no Este Ahí está Ah, pero no tiene No tiene doblaje, boludo No, no tiene Estará en portugués Ah, creo Ah, creo Si no hayan Profesado Japonés Porque No hay otro Con Cosi Jovito Son Meo Legendado Dobrado Sonic Finalmente encontraste A tua familia Tendré a acompañar-me Como no Asain Capone Boludo Mas não mudaste Quem tu és Aqui Sim Nos pulmões No coração No coração Houve uma falha De segurança De alto nivel E precisamos Do auxílio Imediato Da equipa Sonic O projeto Shadow É muito mais complexo Do que tudo O que enfrentámos Até hoje A história do Shadow Tem um início Idêntico ao teu Sonic Mas onde tu Encontraste Família e amigos O Shadow Só encontrou Dor E perda Ora bem Temos um alienígena Rebelda à solta Como é que o vamos encontrar? Começamos pela bola De fogo gigante Grande ideia Começamos pela bola De fogo gigante Ele é muito mais impressionante Do que ori Amigo Literalmente Lo único Que le faltaria É o que ele é É É São as canções Llevan a poner As canções De os Juegos E pode ser Literalmente Unha De as Mejores Pelíbulas de los juegos y no sé si es una de las mejores películas pero esa escena en la que está cambiando así que es esto amigo la moto la moto porque tiene que ir en moto los vegan pero la parte en la que camina con el juego no 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 y bueno y cuando se los madre a todos sé un poco esto también En tu corazón Las escenas de Shadow ya está Y ahora a los nenitos les gustaba Sonic Y ahora van a ir todos con que van a querer ir todo de Shadow Lo hicieron muy bien Esa ahí Va a haber un corte pero Me suena que va a ser alguna referencia O algo más Es bastante más impresionante que el erizo con el que combatir Ouch, tantito respeto, ¿no? Que pintoresco, grupito Que combatir Ah, son Son verde O son amarillo No, son verdes Tantito respeto, ¿no? Que pintoresco, grupito No queremos Amigo, hasta re Pelea con ti De hecho, Sonic Yo sí quiero pelear No, no, no Me toca Amigo, eso ¿Qué dice? Y si me corro mejor hablamos? Me toca Y si mejor lo hablamos Es muy poderoso La puta madre Esta escena Esto, amigo No se puede ver tan bien Uy, la puta madre Uy, como recién había ido las patadas No puedo creer lo que voy a decir ¿Por qué un agujero negro, boludo? ¿Por qué? No puedo creer lo que voy a decir Pero necesitamos a ya saben quién Es una pésima idea ¿Cuándo me ha detenido eso? Doctor Tenemos visitas Esto es triste, Robotnik Incluso para ti Necesitamos tu ayuda Con una condición A darle Si no puedo dominar el mundo Al menos puedo salvarlo Ey, la voz de Jim Carrey No la hace un actor en específico Que le paga a él Viste que ellos suelen tener unos contratos Ah, no Va a cambiar el mundo Mirá No, pero capaz que coincide con el de los últimos Claro, no Mario Castañeda El que siempre se lo hace Tenemos a Mario Castañeda Como Robotnik Y... Y el otro El de Shadow El de Vegeta Como Shadow, boludo Agrandalo, no entro Pero señor No tengo tela a la mano Voila Voila Cuando terminemos No quedará nada Ey, sin trampas Ey No quedará nada Se teletransporta Sí, sí, sí ¿Qué es esto? Ey, sin trampas Los Chao No Están los Chao ¿Y qué? ¿Qué fue lo que hiciste? Lo que tenía que hacer Esta escena de Akira Amigo Esto va derechito a fondo de pantalla Esto así Alguien lo va a subir en... No sé En algún formato de dibujo o algo Pero es épico, boludo Aparte que le hicieron una buena moto Igual es una moto de estas cortes Medias deportivas El chabón siempre usaba moto Motocorte Harley Davidson Bienvenido a casa Mi niño Es imposible ¿Tú crees? ¡No puede! ¡Estoy! ¡Estás! Papo, papo Más viejo y en persona Amigo Van a meter al viejo este Van a meter al viejo este Amigo Que el viejo este Era re turbio O sea Dentro de la historia de Sonic Es un viejo re turbina Que fue el que creó a Shadow, boludo Shadow viene a por ti Es muy poderoso No puedo creer lo que voy a decir Pero necesitamos a Jazz Y esta escena con María, boludo La historia de Shadow se parece mucho a la tuya, Sonic No, la única vez que lo vamos a verlo sonreír, boludo La puta madre Ya sabemos a quién le van a disparar Pero ¿Dónde encontraste familia y amigos? ¡Ah! El movimiento ese de las colas que hacen Sí es cuando lo del Tales Channel Que es como... El Tales Channel Era un coso que también van como publicando cosas de Sonic Y eso Y como que hacen entrevistas también Y hay uno que es Tales Tuve me parece que era No, este nuevo Sí No, este no es Ah, Tales Tuve Era Tales Tuve Que hacen todas estas cosas Es como que hacen mini directos Por así decirlo Y agarran preguntas Y cosas así de fanposta Y a veces se publican cosas así Y a través de todo esto Se filtran cosas O de por ahí ponen a propósito Alguna imagen o algo Y esto me parece que era una animación De las que sale acá O es de algo así No, ¿de qué me suena? ¿Del trailer del Sony 4? ¿Puede ser? ¡Ah! Ya sacaban, ¿viste? Ya sacaban conceptos ¿Qué es esto, boludo? Dale Dale Ya está, este es cine Acá cortado Es hora de fixar esta timeline Y salvar mi realidad Trailer conceptual Yo me imagino en el estudio presentando esto No, ¿qué es esto? Metal Sony ¿Por qué le estás imponiendo eso? La escena esta del Sony De la primera peli del Sony Me agarró Enseñado todo De la primera peli del Sony De la primera peli del Sony The power I possess Give up Take this Hit it to the guy in left He's a real space case No, I can't with that guy No, Rip Macabro, boludo Lo mismo pero en rojo Metían en una escena del juego Amigo, es re turbio You're never going to get my power Oh, nice Oh, nice ¿Qué dices? Para saber más del tema Le pone aparte No quiero saber demasiado Tacheto pone uno Wow Hermano Desde una simple mirada Se nota que es falso Sin ofender Este fue a la yugular, boludo Es Sonic 4 La película solo en cine 2026 ¿Qué dices? No sé qué pegó ¿Qué dices? Sonic No, ¿dónde estaba? Amo esto Espero que hagan Sonic 5 Boludo No salió ni el 3 recién Dale Amigos Voy a ver Una vez más Sonic Al fin encontraste a tu familia Traten de seguirme Sé que no ha sido fácil Pero no cambiaste lo que tienes Ahí dentro Claro En mis pulmones En tu corazón Hubo una infiltración en nuestra seguridad Y necesitamos Una filtración en nuestra seguridad Capaz que sale Rush Nos ayuda urgente del equipo Sonic El proyecto Shadow es peor que cualquier cosa a la que nos hayamos enfrentado No creo No creo Si no lo habrían presentado La historia de Shadow se parece mucho a la tuya Sonic O fue robotnik o fue coso O bueno, o el abuelo Shadow encontró decepción Y dolor A ver, hay que buscar un alienígena rebelde ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal por la bola de fuego enorme? Me encanta Empecemos por la volotota En Tokio están directamente ¿Te hice cuenta? Bastante más impresionante que el erizo con el que combatí Ouch Tantito respeto, ¿no? Qué pintoresco grupito No queremos pelear contigo De hecho, Sonic Yo sí quiero pelear No, no Me toca Y si mejor lo hablamos Es muy poderoso ¡Sonic! No puedo creer lo que voy a decir Pero necesitamos a ya saben quién Es una pésima idea ¿Cuándo me ha detenido eso? Doctor Tenemos visitas Esto es triste, robotnik Incluso para ti Necesitamos tu ayuda Con una condición ¡A darle! Si no puedo dominar el mundo Al menos puedo salvarlo Agrandalo, no entro Pero señor, no tengo tela a la mano ¡Vualá! Cuando terminemos No quedará nada ¡Ey! ¡Sin trampas! ¿Qué fue lo que hiciste? Lo que tenía que hacer Bienvenido a casa, mi niño ¡Es imposible! ¿Tú crees? ¡No puede! ¡Estoy! ¡Estás! Papu, papu Más viejo y en persona Va a estar épico Va a estar épico ¡Oh, todo mundo es divertente! ¡No! ¡No! ¡No!